En un nuevo enfrentamiento tras la llegada de los efectivos militares al estado de Zacatecas, cuatro presuntos delincuentes fallecieron en un enfrentamiento armado registrado en Fresnillo, donde al menos 20 personas han muerto en los últimos tres días. El procurador del estado, Arturo Nade García, ha señalado que el aumento de la violencia se debe a la lucha de las vías de comunicación entre grupos delictivos antagónicos, particularmente entre cárteles unidos y los Zetas. El municipio de Fresnillo, por su posición geográfica, ha sido el escenario de ajustes de cuentas entre integrantes de la delincuencia organizada. Las autoridades del estado aseguran que esta región vive dos batallas, una a la que enfrentan fuerzas del orden público contra delincuentes y la otra a la guerra entre integrantes de la delincuencia organizada por el control de rutas y plazas. En el enfrentamiento ocurrido en la comunidad de órganos, se decomisó una camioneta de lujo con blindaje especial. México Explorer